La nueva era de Miniled ya está aquí, para sumergirte en un gran realismo con más brillo y contraste, con Bravia XR Serie X 95K. Con Google TV puedes encontrar fácilmente programas de TV y películas de tus servicios de streaming, todo en un solo lugar, organizado por temas y géneros, según lo que te interese. Encuentra tus contenidos favoritos solo con tu voz, sin utilizar el mando y controla otros dispositivos Smart conectados a tu red. Disfruta de películas exclusivas en tu Bravia XR con la aplicación Bravia Core. Elige hasta 5 películas para redimir entre cientos de títulos de los últimos estrenos y películas clásicas taquilleras y disfruta de hasta un año de transmisión ilimitada. Todo este entretenimiento se sentirá más real que nunca. Vivirás una experiencia totalmente inmersiva en todo lo que veas y escuches, gracias a nuestro revolucionario Cognitive Processor XR. Disfruta tus contenidos favoritos con una iluminación impresionante, gracias a nuestro nuevo panel Miniled. Verás un perfecto balance de luces y sombras, sin destellos o halos, garantizado por XR Backlight Master Drive. Todos en la familia disfrutarán por igual, ya que los colores y el contraste se mantendrán siempre fieles desde cualquier ángulo. Y si eres gamer, esta pantalla es perfecta para PlayStation 5, gracias a funciones exclusivas de Bravia XR integradas de forma nativa. Sumérgete de lleno en la acción, con el audio que sale de las bocinas y twitters ubicados estratégicamente en la pantalla, que te harán sentir siempre parte de la escena. Para disfrutar de una experiencia aún más inmersiva, puedes utilizar esta pantalla como bocina central con nuestros sistemas de cine en casa de Sony. Tres formas de ajustar el ancho de la base de tu pantalla para usarla según tu necesidad, y un diseño premium de marco ultra delgado para que te centres en la imagen sin distracciones. Da un paso más allá, con un revolucionario Mini LED, funciones más smart y un diseño impresionante, con Bravia XR Serie X 95K.